Música Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. La historia ubica en los terrenos donde se situó posteriormente el Colegio Santa Rosalía, al primer cuerpo de bomberos de Cuba, algo que no acaba de ser digerido por muchos historiadores. Sobre la evolución de este sitio de la ciudad, hablamos hoy. Música Desde la fundación de las primeras villas estuvo presente la necesidad de organizar fuerzas para enfrentar la acción de las llamas que destruían las apiñadas casas de madera. Diversas fuentes atribuyen a los habitantes de Santa Clara la creación del primer cuerpo de bomberos en los terrenos donde posteriormente se construye un convento al fondo de la ermita de la caridad. Pero muchos historiadores han establecido que no existen pruebas de que esto sucediera así. En 1996, a raíz de los famosos 300 años de la fundación del cuartel de bomberos de Cuba, que la tradición lo ha ubicado, que fue por primera vez en Santa Clara, y que para fortuna nuestra se inauguró el 13 de noviembre, que además nos recuerda el natalicio de Marta Abreu, apareció esta lápida en uno de los extremos del edificio de Santa Rosalía que evocaba este sitio donde se había establecido el primer cuartel de bomberos de Cuba. Los libros de historia antiguos no hacen referencia a este hecho. Sí es cierto que Santa Clara tuvo desde los primeros momentos una preparación para liberarse de las llamas en caso de incendio porque parece ser que hubo muchos establecimientos y de hecho la historia ha recogido varios negocios que se fueron a pique producto de las llamas, ¿no? Y la ciudad, por ejemplo, era obligatorio que las personas tuvieran en su casa un cubo, que tuvieran una zoa o una escalera preparándose para los incendios. Ahora, de ahí a decir que ya se había establecido como tal un cuerpo de bomberos en Santa Clara con cierta estructura y ciertos estatutos, a mí un poco como que me queda un poco de confusión porque realmente no he podido contratar ningún documento que me permita asegurarlo, ¿no? En ese sentido, de todas formas, yo creo que queda la duda positiva para las ciudades que se estableció aquí por vez primera una cierta estructura para liberarse de las llamas que realmente era un azote para las villas y sobre todo para Santa Clara que sus mayores construcciones eran de madera igual. La historia colonial de Santa Clara recoge el azote de varios incendios y epidemias que se alimentaron de las condiciones de la infraestructura local. La Escuela Santa Rosalía, pensada para niñas pobres, contó, por ejemplo, con la presencia de unas monjas, las monjas del amor de Dios, que tuvieron en marcha el colegio hasta los primeros años de la Revolución. El colegio fue intervenido y, por ejemplo, de ese colegio queda hoy en día un cáliz que se conserva en la Iglesia del Carmen guardada por el Padre Evandro, que dice Religiosas, el amor de Dios, 1898, que era del Colegio de Santa Rosalía. Ahí se convirtió en la Academia de Artes Plásticas Leopoldo Romagnach y así la conocí yo hasta finales de la edad del 80, hasta que comenzó el deterioro del edificio, fue parqueo de bicicleta, estuvo abandonado muchísimo tiempo y se ha, afortunadamente para la ciudad, ha comenzado un proceso de reestructuración del edificio, remodelación del edificio, que va a llevar a salvar sus estancias y a abrirse para un nuevo servicio de la ciudad. El 21 de junio de 1832 se funda el Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Santa Clara y se designa como su jefe al Dr. Rafael Tristay Valdés. El 28 de abril de 1856 se aprueba este cuerpo por la Capitanía General de la Isla y se oficializa por las autoridades españolas. Los municipios cercanos fueron constituyendo sus respectivos cuerpos. En 1860 surge el de Zahuala Grande y le sigue en 1880 el de Placetas, en 1893 el de Camajuaní, en 1909 el de Caiparien y en el año 1953 el de Ranchuelo. Los recursos y medios para extinguir incendios eran rudimentarios y pobres durante la colonia y eran frecuentes las suscripciones públicas para sufragar el costo de la compra de equipos contra incendios. La demolición de la ermita que daba la Plaza Mayor de Santa Clara para dar paso al Teatro La Caridad en 1885 no afectó el lote del futuro colegio Santa Rosalía. El Colegio Santa Rosalía formó parte de las iniciativas de Marta Abreu para ayudar a los más necesitados. El inmueble de Santa Rosalía es un inmueble con estilo neoclásico. ¿Y por qué neoclásico? Porque sencillamente el neoclásico era un estilo que se da en la segunda mitad del siglo XIX que toma algunos códigos del estilo clásico. O sea, este es no clásico y toma códigos del estilo clásico. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, pues uno de ellos es precisamente el frontón, el uso del frontón triangular que aparece en el edificio. En el caso de Santa Rosalía aparece en el centro del edificio un poco para jerarquizar, además de que divide el pretil en dos partes iguales, jerarquiza la entrada principal del inmueble. Pero no es solo el único elemento que toma del clasicismo este edificio. Está también el uso de la simetría. O sea, cuando usted se para frente a Santa Rosalía ve que es un edificio perfectamente simétrico en toda su fachada. Y otro elemento muy importante también es la modulación. Era muy modular. O sea, ahí lo podemos ver en el uso, por ejemplo, del van, la plata van, de la pilastra que se repite constantemente en todo lo largo de la fachada. Y hay otras cosas también, el uso de los dentillones en las cornizas, el uso de las pilastras, de los capiteles jónicos. En fin, el inmueble se enmarca dentro del estilo neoclásico. Ahora, ¿qué pasa? Los otros edificios que existen en la ciudad, que también poseen este frontón de geometría triangular, como es la glorieta del Parque Leóncio Vidal, está el banco de Tristay Parque, está la propia biblioteca provincial Maltí, tienen además del uso del frontón, que viene del estilo clásico, ellos se enmarcan dentro del estilo ecléctico. O sea, ¿por qué? Porque son inmuebles de principios del siglo XX. El ecleticismo aparece en la ciudad de Santa Clara en la primera década del siglo XX hasta el año 1930 más o menos. O sea, que ellos cuando se utilizan estos otros edificios no es de manera pura, sino que viene mezclado con otros códigos del ecleticismo, como es el uso del pertil calado, o sea, el pertil con balaustre. Es por eso que tiene cierta similitud, porque tiene códigos que se repiten, pero estos de acá, de la glorieta, del banco y la biblioteca, pues no son totalmente públicos. Realmente el costo del edificio yo no lo he podido precisar, lo que sí es un legado de Rosalía, o sea, la mamá de Marta, un legado de 20 mil pesos que dejó para los pobres de Santa Clara y que se utilizó con el fin de la construcción de este inmueble, que se utilizó, como sabemos, para escuelas gratuitas para niñas pobres. Inclusive, él y el teatro son inmuebles contemporáneos, él y el teatro se llevan solamente tres meses. Inclusive, la manera de hacer la cubierta en este edificio pues es precisamente igual, exacta, a la que se utilizó en el teatro, que era la utilización de la viga peraltada de madera de 30 centímetros, con utilización de la losita de barro que se ponía por tabla con su enrajonado de soladura. O sea, hay mucha similitud entre la manera que se construyeron los dos edificios porque evidentemente son muy contemporáneos. El edificio tenía algunos elementos de la arquitectura colonial cubana, además el uso del guardapolvo, la fachada, el uso de la reja, el uso de ese patio central, era una planta en un patio central, eso viene también de la arquitectura de la colonia, el uso de los vitrales, de la carpintería. Y la cubierta, cuando surge el edificio, era una cubierta, como te decía, de la vigueta peraltada con la losita de barro. Lo que llegó a nuestros días es un edificio que casi el 80% de la cubierta era de hormigón armado. Solamente se conservaba en su ala izquierda, al final unas 50 y tantos vigas, creo que eran 52 exactamente, de las vigas originales del edificio. El resto del inmueble llegó muy transformado. Años más tarde, el inmueble del Santa Rosalía fue convertido en Academia de Pintura y Bellas Artes, de la cual solo quedó una parte de su tarja, entre la puerta principal y la primera ventana de la derecha. Finalmente habría que decir que fue una obra comenzada por Marta y que ella siguió con mucho celo. Ella, por ejemplo, cada vez que venía a Santa Clara iba al colegio y ella misma revisaba a las niñas, cómo estaba la alimentación de las niñas, si las niñas tenían amplio ojo, si estaba bien la higiene de las uñas y dejaba dinero a las monjas para poder mantener la escuela, para que la escuela funcionara. Y no solamente en vida, también dejó parte de su dinero personal para que a lo largo de los años también las monjas tuvieran un dinero para seguir manteniendo esta escuela para el bien de las niñas más pobres de Santa Clara. Como parte del acuerdo para la construcción del Teatro La Caridad, Marta Abreu realiza diversas obras para la ciudad que incluyeron la construcción de un cuartel de la policía que fue ubicado en las cercanías de la iglesia de Buen Viaje y un local para bomberos en la calle Gloria. Los bomberos de la colonia contaban con carros muy rudimentarios, se cuenta que algunos fueron movidos por tracción humana. Posteriormente, se utilizaron caballos adiestrados de manera tal que cuando sonaba la alarma, se colocaban en posición frente a los carros y tan pronto les ponían los arreos, salían velozmente. El deteriorado Santa Rosalía, ya sin techo y con sus muros interiores destruidos, acogió las veladas sabatinas del Mejunje, emprendida por el actor y dramaturgo Ramón Silverio a inicios de los años 90, antes de un largo cierre por dificultades constructivas. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos crean una manera de presentar la vida de sus mujeres, hombres y la nación de la que forman parte. Los espero en un próximo encuentro para continuar con Historias de mi Ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!